La supremacía hay, y esa fue la forma de tratar también, someternos, después de la abolición de lo que ya pensó la vida. Y le digo, varias veces nos han traicionado. Este país varias veces nos ha traicionado. Carlos Alberto Baena López, presidente del Movimiento Político Mira. Presidente, como siempre, muchas gracias por este espacio para Azul TV. Y bueno, ¿cómo les fue en la audiencia afro? Muy interesante todo lo que se planteó. Sí, yo creo que esta audiencia es muy positiva. Es una audiencia que promovió la doctora Guillermina Bravo, nuestra representante de la Cámara por el Valle del Cauca, liderando el tema afro. En ella confluyen las dos condiciones, mujer y afro, de lo cual nos enorgullecemos. Adicionalmente, trabajamos todo el tema de ley de cuotas. Es un tema que Mira ha venido impulsando desde el año 2013. Es necesario que en el país tengamos ministros afros, tengamos magistrados afros, tengamos más afrodescendientes en las fuerzas militares, a nivel nacional, a nivel departamental y municipal. Y también hacer la consulta previa. Hay que mirar cuál va a ser el mecanismo de representación de todas las comunidades afrodescendientes. Y por el otro lado, también que se unan. Las comunidades afro nos parece fundamental que estén muy unidos porque de esa forma vamos a poder avanzar muchísimo en todas las necesidades económicas, sociales y de participación política y de representación en el Estado, que es lo justo, que son los derechos de ellos. Gracias.